¡Vamos allá! Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me desea suerte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte Usted dice, ¡Haga lo que hay! Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder Con la paz y engaño no se llega lejos, al final se cae Que no hay gracias a Dios, a Dios de buena fe y eso es lo que vale ¡Vamos allá! Yo te deseo mal, que en esta sabia vida que no se la paga ¡Vamos allá! Yo te deseo mal, que en esta sabia vida que no se la paga Y ahora me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia ¡Y la palma está arriba! ¡Hey! 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 Yo te deseo mal, que en esta sabia vida que no me decepcione Más alegre Bum, bum, bum Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me sé que ya viste la boca afuera, me desea suerte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte Todo el mundo hagas lo que hay No jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder Con trampas y engaños no se llegan lejos, al final se cae Yo no ingresas a Dios, a tu de buena fe y a tu de lo que vale ¡Perú! No te deseo mal, ¿qué es tan sabia? Vida el que la se la paga ¿Sabe? No te deseo mal, ¿qué es tan sabia? Vida el que la se la paga No te deseo mal, ¿qué es tan sabia? Vida el que la se la paga No te deseo mal, ¿qué es tan sabia? Vida el que la se la paga No te deseo mal, ¿qué es tan sabia? Vida el que la se la paga No te deseo mal, ¿qué es tan sabia? Vida el que la se la paga